Hola amigos, ¿cómo están? El día de ayer publicó un video acerca de iOS 15.4.1 y todo lo que se incluyó con esa actualización. Si aún no lo has visto, aquí en la parte de arriba te está apareciendo el enlace para que pases a verlo. Y en el video de hoy vamos a platicar acerca de la actualización de WatchOS 8.51, que también se liberó el día de ayer, corrigiendo algunos problemas de seguridad que tenían varios usuarios y que estuvieron reportando. Y les recuerdo que los enlaces a mis redes sociales están en la descripción del video, a Twitter, a Facebook, a Instagram, o me puedes buscar como YoSoyFatimaG en todas las redes sociales. Y te recuerdo que si eres nuevo por aquí, te suscribas a mi canal para tener más contenido como este. Vamos a empezar. El día de ayer les platiqué que en caso de que ustedes tuvieran instalada una versión beta, no podían ver la actualización de iOS 15.4.1. Bueno, pues esto mismo pasa con la actualización de WatchOS 8.5.1. Si tú estás probando las betas de WatchOS, no vas a ver esa actualización. Les voy a mostrar. Vamos a entrar a la aplicación aquí del Apple Watch al dispositivo. General. Actualización de software. Y aquí, como pueden ver, nos dice que el Apple Watch está actualizado y cuenta con todas las correcciones. Estamos en WatchOS 8.5. Esto es porque yo estoy en versiones beta, o sea, tengo un perfil instalado para actualizar a las betas una vez que están liberadas. Si tú también tienes instalado algún perfil, no te va a aparecer la actualización de WatchOS 8.5. Para eso, vas a entrar aquí a General en la parte de abajo donde dice Perfil. Lo seleccionas. Seleccionas la beta. Y vamos a eliminar este perfil. Aquí nos pide el código del iPhone. Se lo agregas. Y seleccionamos de nuevo eliminar. Vamos a reiniciar el dispositivo para poder ver la actualización y que se apliquen todos los cambios. Aquí se está reiniciando. Quiere decir que se van a aplicar ya los cambios. Y aquí en un momento deberíamos de ver ya la actualización. Entrando a General y actualización de software. Nada más vamos a esperar a que mi Apple Watch se termine de reiniciar. Porque aquí todavía no me aparece la actualización. Aquí me dice que desbloquee el Apple Watch e intente de nuevo. Vamos a desbloquear el Apple Watch. Listo. Entonces, ya me debería de aparecer aquí. Vamos a seleccionar reintentar. Y aquí ya me debería de aparecer la actualización. Sí es sin aparecer la actualización, así que mejor lo que voy a hacer es reiniciar el dispositivo. Porque parece que tenemos problemas para actualizar. Voy a seleccionar aquí reiniciar. Tuve que reiniciar de nuevo el Apple Watch y el iPhone porque seguía pensando en la actualización. No me aparecía. Vamos a ver si ya me aparece. Entramos a General, actualización de software. Ya me aparece aquí una actualización disponible. Y ya tenemos aquí WatchOS 8.5.1. Aquí dice que incluye actualizaciones de seguridad y corrección de errores para tu Apple Watch. Y para obtener más información sobre el contenido de seguridad, nos deja el enlace que aquí deberían de aparecernos todos los cambios que se corrigieron con esta actualización. Pero bueno, tiene un peso de 73.9 megas. Como pueden ver, es una actualización muy pequeña. Así que ahora vamos a instalarla. Ahora vamos a poner el Apple Watch en el cargador porque recuerden que para que se pueda actualizar, el Apple Watch debe de estar en el cargador, debe de estar dentro del alcance del iPhone conectado a una red Wi-Fi y la instalación va a comenzar cuando el nivel de carga de la batería del Apple Watch esté al menos en el 50%. Así que bueno, aquí ya nada más vamos a esperar a que se termine de instalar la actualización en nuestro Apple Watch. Al ser una actualización muy pequeña, va a tardar más o menos entre 5 o 10 minutos en actualizarse. Bueno, aquí ya terminó la instalación de WatchOS 8.5.1. Vamos a entrar aquí a la configuración. Información. Y como pueden ver aquí ya me parece que estoy en 8.5.1. Que con WatchOS 8.5 al igual que con iOS 15.4.1, varias personas estuvieron teniendo o reportando problemas en la parte de la carga. Esto era con el Apple Watch Serie 7. Lo que estaba pasando es que al cargarlo el nivel de batería subía muy lento. En ocasiones al cargarlo por dos horas subía al 10% más o menos o no subía nada. Y otros problemas era con los cargadores de terceros. En ocasiones no estaba cargando correctamente cuando lo ponías en el cargador o tardaba demasiado tiempo en cargar. Otro problema que también se reportó es que en los mensajes de texto, por ejemplo, si entrabas y lo leías desde la aplicación del Apple Watch, no te aparecía como leído en tu dispositivo. O en ocasiones esos mensajes nunca llegaban al Apple Watch. Ahora con esta actualización, al igual que con iOS 15.4.1, es una actualización muy pequeña en la que se corrigen errores y problemas de seguridad. Como pueden ver aquí en las notas, no menciona nada acerca de estos cambios o qué es lo que se corrige. Solamente dice que está disponible a partir del Series 3 en adelante. Pero esta actualización debe corregir todos los problemas de carga en el Apple Watch Series 7, de que estaba teniendo una carga muy lenta o que en ocasiones no se cargaba. Yo tengo el Series 4 y no he tenido estos problemas de carga. Me dura muy poco la batería, pero eso es por el estado de la batería. Les voy a mostrar. Si entramos aquí a la configuración general y nos vamos a la parte de la batería. Bueno, vamos a regresarnos. Nos vamos aquí a la configuración y nos vamos a la parte de la batería. Si entramos aquí a la condición, aquí me dice que la capacidad máxima se redujo de manera significativa. Para restaurar la capacidad, consulta tus opciones. Y aquí me dice que está al 65 por ciento, es decir, ya tengo que cambiarla. Aquí ya me dice opciones de servicio porque la batería debe de ser cambiada. Así que por este motivo a mí me dura muy poquito la batería. A veces rara vez termino el día con la batería o tengo que cargarlo como eso a las cinco de la tarde, más o menos. Fuera de estas correcciones de errores, aparentemente no tenemos ningún cambio en esta actualización. No hay ningún cambio visual que pueda haber. Anteriormente de los cambios que tuvimos en WatchOS 8.5 fue la parte de las carátulas, que tuvimos nuevas carátulas o nuevos colores para combinar con las nuevas correas. Pero bueno, aparentemente no tenemos ningún otro cambio con esta actualización. Al menos visual no se ve nada. Parece que nada más se basa en corregir errores o problemas de seguridad y el problema que tenían la mayoría en el Apple Watch serie 7, que no estaba cargando correctamente, que también esto pasaba en los cargadores de terceros. Así que como pueden ver, esta actualización de WatchOS 8.5.1, pues se basa en corregir errores, que el más importante es del Apple Watch serie 7. Así que si tú tienes este modelo de Apple Watch, te aconsejo que actualices cuanto antes a esta versión y compártase en los comentarios si se te solucionó este problema. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Como pueden ver, esta actualización se basa en corregir errores y problemas de seguridad. Esto ha sido todo. Les recuerdo que los enlaces a mis redes sociales están en la descripción del video. Yo soy Fátima G en todas mis redes sociales. Por si quieren pasar a agregarme. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal para tener más contenido como este. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.